Bueno, Alex, me imagino que ganas de que llegue ya el partido de domingo y quizás no es un poco la sensación de estos últimos partidos y sobre todo tenemos casi la obligación de revertir la situación. Sí, bueno, sí. Llevamos tres partidos sin perdido seguido y claro, cuanto antes venga el siguiente para hacer las cosas bien y conseguir un buen resultado, pues mejor porque hay que aislar un poco las dinámicas y estamos ahora en una dinámica mala y cuanto antes hay que conseguir un buen resultado. El próximo domingo es uno de esos partidos que gusta jugar en Estadio Mítico ante un equipo que va al cambiato a subir a primera, ¿es lo que es que le gusta jugar? Sí, claro. A priori sobre el papel es el partido más complicado que vamos a tener, pero bueno. Luego el partido son 90 minutos y hay muchas circunstancias. Ellos en casa tampoco andan finos y va a ser un partido bonito de jugar por todo, por el rival, la afición, el estadio y porque tenemos ganas de conseguir un buen resultado. ¿Jugar contra el Betis es una motivación o es un poquito más de presión teniendo en cuenta la situación? Pienso que hay que tomarlo como una motivación, ¿no? Si alguien tiene presión es ellos que están obligados prácticamente a ganar todos los partidos. Ellos en el momento que perdieron un partido en Ponferrada, pues yo que soy de allí y sé lo que es aquello, pues la presión que soportan es muchísima y nosotros vamos con mucha ilusión y aprovecharnos un poco de esa ansiedad que le puede entrar a ellos. De tener que ganar obligatoriamente y a ver si somos capaces de hacer la cosa bien y conseguir un buen resultado. Es decir, que esto te va a decir que aquí es mejor para nosotros, ¿no? Esa de las tres rotas que acumulamos, pues el final es que puede perder, la presión realmente la tiene el equipo local, que se te quedará en la dos afición, subir a la primera. ¿Esta será mejor ahora? Bueno, eso nunca lo vamos a saber, si es mejor ahora o dentro de 20 o nada, pero lo que sí te digo es que el momento en el que estamos nosotros, pues no es urgente, sobre el papel no es que estamos obligados a ganar allí. Pero sí que vamos en un buen momento, por lo que te digo, ellos, los dos partidos que han jugado en casa, pues uno con el Numancia tuvieron muchos problemas para ganar y el último con el Albacete perdieron 0-1. Por lo tanto, pienso que puede ser un buen momento para ir allí, sí. Bueno, pues ante todo ganar solidez defensiva, ¿no? Es lo que en los últimos partidos, pues nos ha faltado, porque pienso que el equipo, mientras que va el marcador empate, pues es consistente. No vemos una gran diferencia entre un equipo y otro, no nos dominan, digamos, no nos crean apenas ocasiones, pero sí que a partir de que nos ponemos por debajo en el marcador, pues el equipo cuando tiene que llevar la iniciativa y tiene que ir hacia adelante, a llevar el peso del partido, sí que nos cuesta un poco más. Y por lo tanto, eso, ¿no? Ganar solidez defensiva, que pase poco en los primeros minutos y a partir de ahí creciendo con el partido y tenemos nuestras armas para ganar el partido. ¿En ese sentido no tenemos olvidado ya ese fallo, no? Que pasó el primer gol de... Bueno, olvidado no. Olvidado no, así que con ganas de que llegue otro partido. Y hacer las cosas bien, sí que penalizó, pienso que penalizó muchísimo al equipo y ante eso, pues estoy bastante dolido. Pero bueno, son cosas que forman parte del juego y hay que aceptarlo. Reuniendo el gestorio es lo mejor, ¿no? Para ya aliviar un poco ese mal que tiene. Sí, sí, bueno, los compañeros, si algo tenemos el grupo, ¿no? El grupo es estupendo y no hay ningún problema en ese aspecto. Bueno, saliendo un poco de lo que es la Liga, también se ha conocido nuestro rival en Copa, un rival que tú conoces bien, por decir, de la vez, o no nos da ni tiempo a pensar en Copa en estos días. Bueno, sí, la Copa es algo que está ahí, ¿no? Es una competición bonita, atractiva para todos, para el espectador, para el jugador, porque son partidos que son prácticamente finales, ¿no? Bueno, prácticamente, ¿no? Son finales en las que solo va a pasar uno y estamos ante una oportunidad de solo un pasito de enfrentarnos a un equipo de primera división a doble partido. Por lo tanto, por todo eso y porque es el a la vez con la rivalidad que en estos últimos años, pues, se ha creado, ¿no? Entre estos dos equipos, pienso que va a ser un partido bonito y esperemos, pues, conseguir pasar a la eliminatoria. ¿Cámbiado mucho el a la vez? ¿En qué tipo me dice que la temporada va a ser? ¿Qué se ha cambiado? ¿Ha cambiado mucho la vez? Bueno, ha cambiado a bastantes jugadores, sí. Pero, bueno, la estructura prácticamente es la misma, ya que sigue allí el mismo entrenador, sus ayudantes, el director deportivo. La idea, más o menos, pues, de juego y demás es la misma. Lo único que cambia son los jugadores. ¿El hecho de jugar en casa puede ser determinante en este caso? Bueno, para nosotros mejor, mejor. Me voy a jugar en casa y pienso que para la afición, pues, va a ser bonito jugar, enfrentarnos a ellos y en nuestra casa, en una eliminatoria de copas, pienso que va a ser bastante bonito.